Hoy presentamos Pueblo Nuevo. Ay, muñeca, no llores más por mí, que ahora vengo de Tortuna sólo para amarte a ti. Ay, muñeca, no llores más por mí, que ahora vengo de Tortuna sólo para verte a ti. Mira esto, burro, esta cosa se me escapa de las manos, hombre. Estamos sobre algo grande, lo estoy sintiendo. La vía láctea se cortó y la osa mayor dijo adiós. Fuimos al hoyo negro y volvimos... Oye, pero... ¡Eureka! ¿Sabes lo que es esto, burro? ¡Petroestrellas! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Y mira qué lectura, burro! ¡Es una beta muy rica! ¡Y nadie más lo sabe! ¡Atención! Se han descubierto petroestrellas en C-40. ¡Clementina! ¡Clementina! ¡Mi querida Clementina! ¡Así queríamos encontrarte, abuelo! ¿Qué es lo que pretenden? ¡Entréganos las piedras! ¡No se saldrá el colazo ya! ¡Yuhuu! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Ahí! ¡Eres tú el que llaman Capitán Keeg! ¡Pues será solo porque ese es mi nombre! ¡Yo soy Squiggy! ¿En qué puedo servirte, querido amigo? Estoy buscando una buena pistola y municiones. ¿Y para qué puedes necesitar una pistola? Solo para proteger mis propiedades, amigo. ¡Ah, no lo sé! Me daría bien. ¡Botín! No es realmente mucho eso, ¿no lo crees? Te daría mucho más si no fuera por los bandidos. Lo siento, compañero, pero la verdad no puedo venderte armas. ¿Qué? ¿No estás enterado de que los bandidos están pagando diez veces más que eso? ¡Ey, escuchen! Todos acaban de avisar que vendrán los guardianes de la galaxia. ¡Los odio! Llegarán mañana temprano al espacio puerto. ¡Qué repugnante desarrollo de los eventos! Es un buen botín, patrón. ¿Cuándo nos dará nuestra parte? Tan pronto como liquide a nuestros protectores. Esas son palabras peligrosas, plebeyo. Tus secuaces de hierro hacen muchas promesas que después no cumplen. ¡Las robamos! ¡Ya son nuestras! ¡Sí! ¡Todo fue un cuento! ¡Nos prometieron armas modernas y suficientes municiones! ¡Hagan su trabajo! ¡Nosotros haremos lo demás! ¡Dame ahora las petroestrellas! ¡Nos seguiremos viendo! ¡Nos seguiremos viendo! ¡Pero no parecen mineros! ¿A qué han venido aquí? ¡Somos la autoridad! ¡Ah! ¡Entonces pasen por aquí! ¡Me llamo Omski! ¡Yo los llevaré! ¡Gracias, Omski! ¡Zaquitoso! ¡Vayan con él! Lo seguiremos en Viajero y Mel. Es difícil de creer que este planeta abandonado se convierta en otro Tortuna. Se iba a convertir en otro Tortuna, pero ya estamos aquí, Nico. ¿Por qué estaría deshabitado tanto tiempo este planeta? Probablemente no tenía cablevisión. Nico, mis sensores detectan peligro más adelante. ¡La diligencia! ¡Vamos! Rápido, entreguen sus petroestrellas sin nada de bromas. Vengo del espacio puerto, no tengo piedras. ¿Y tú qué, Catrin? Tal vez tu cachorro las tenga. ¿Cachorro? No seas tonto, debería... Tranquilo, toso. Hola, muchachos. ¿Tienen algún problema? ¡Guardianos de la galaxia! ¡Contra ellos, vamos! ¡Guardianos de la galaxia! ¿No nos das una mano aquí, San? Con gusto. ¡Cuidado! 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 ¡Sí, sí! ¡Qué falta de respeto! ¡Buen trabajo, muchachos! Caballeros, van ustedes a conocer el amanecer de un nuevo día, el C40. Y entérense, habrá un nuevo comisario en el pueblo. ¡Muchachos, hemos llegado a Pueblo Nuevo! Entonces, ¿quién es la autoridad aquí? Hablen con Mac. ¿Dónde está la oficina del comisario? Todavía no tiene. ¡Hey! ¡Está el Sucker! Unos amigos quieren ver a Mac. ¡Nico! ¡Wally! ¡Burro cinco mil! ¡Pero qué sorpresa! ¡Oh, no! ¡Nico! ¡Pero qué sorpresa! ¿Eres tú? ¡Y Wally también, hombre! ¡No me digas Wally! ¡Rock McIntyre! ¿Eres el Mac que hace de autoridad? Como tengo la mina más grande, soy un personaje influyente. ¿A qué han venido, eh? Nos mandó la Liga de Planetas para dar orden legal a esta roca. Eso es algo que hace mucha falta. Oye, Wally, preséntame a tus amigos. Son los guardianes de la galaxia. Zachary Fox y Toso. ¡Saludos! No me parece haber visto a uno de ustedes antes. ¿De qué planeta vienes, muchacho? De Kirwin. ¡Ay, ya lo recuerdo! Y me encanta la fruta de ahí. ¡Cuida la boca! ¿Y en qué puedo ayudarlos, amigos? Para empezar, capturamos una banda de forajidos. Necesitamos un lugar donde encerrarlos. Podemos encerrarlos en la bolsa de cristales. Luego empezaremos a limpiar este pueblo. ¡Bien dicho, Roy! Más vale que funcione tu plan, 7-0. Es seguro, Alteza. Proporcionando armas a los forajidos, los podremos organizar para expulsar a los colonos. Cuando se vayan, las petroestrellas serán suyas. ¿Y los forajidos? Serán especímenes interesantes para sus psicocristales. ¡Muy bien! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Acaban de llegar al pueblo los guardiales de la galaxia! ¡Así que al fin aparecieron! ¡Muy bien! ¡Lo echarán a perder todo! ¡Venimos preparados! ¡Esto será el fin de los guardianes de la galaxia! ¡Bien! Creo que estamos listos. Dices que quieres conocer toda la historia de este planeta. Entonces me veré obligado a mostrarte las ruinas que encontré en la base de la montaña. Comunícate cada hora. Correcto. ¡Vamos, Toso! ¡Hagamos una ronda! ¡Adelante, Wally! ¡No me digas, Wally! Siempre es un verdadero placer realizar negocios con la reina. Dime entonces, Kit, ¿dónde están las armas? Primero díganme dónde está el dinero. Te pagaremos la mercancía en Petroestrellas. ¡Batín! ¿Cuándo la recibiría? Cuando entregues las armas. ¡Están en mi nave! ¡Puedo entregarlas en cuestión de horas! Entonces tendrás las Petroestrellas. Prepárense a desintegrarse, guardianes de la galaxia. Busco a los guardianes de la galaxia. Los que vienen te buscan a ti. ¡Saca tu arma, guardián! ¡Tú lo pediste! ¡Oh, no! ¡Hey, pedazo de chatarra! ¡A bailar, muchacho! ¡Me encantaría! ¡Pero no eres mi tipo! ¡Ay! 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 No hay tarotas! ¡Nos más! Necesito anular un sistema. ¡Pronto! ¡Déjame a mí! Esto. Te encuentras bien, Zachary? Ya estoy bien. ¿Cómo está nuestro buen amigo? Mientras más grandes son, más duro es el golpe al caer. Buen trabajo, pequeño. ¡A tus órdenes! ¿Quién lo habrá mandado? Quien haya sido, seguramente le estamos molestando. Tu robot fracasó. Los mineros están demasiado confiados en sus protectores. Pondré en marcha el plan B. La ofensiva total contra Pueblo Nuevo. Eliminaremos a los colonos de una vez por todas. Por fortuna, las armas llegarán a tiempo, mi reina. En efecto, Capitán King. Déjenos pasar al arsenal. ¿Qué significa esto? ¿Dónde están las petroestrellas? Están al servicio de la reina. Largo de aquí y no nos estorbes. Ahora le daremos las armas a la banda del hoyo negro. Oh, preciosa, no llores más por mí. Petroestrellas buscaremos y están muy cerca de aquí. Oh, preciosa, no llores más por mí. Pero vengo de tortuna solo para verte a ti. Bueno, pues ya llegamos, Nico. Son las ruinas de que te hablé. Oye, ¿tú crees que te sirvan para algo, muchacha? Con toda seguridad. Desde que llegué, siento una fuerte energía psíquica. Oye, ¿qué sucede? Es algo malo, muy grave. Creo que todo el planeta está hecho de petroestrellas. ¡Caracoles! ¡Yupi! Oye, entonces, mi mina, es muy valiosa, ¿verdad? Las piedras absorben la energía de la corteza superficial y al saturarse producen energía cinética. ¿Qué? Empiezan a moverse, vibran muy fuerte, y eso produce terremotos. Por lo que entiendo, esto debe haber pasado varias veces. Los temblores son tan fuertes que han destruido civilizaciones. ¿Qué está sucediendo ahora? Hace crítica a la situación. Oye, lo que dices me pone a temblar, ¿verdad, de Dios? Sí. Y con la actividad de los mineros, la corteza de cristales está quedando expuesta a los efectos corrosivos de la atmósfera. Yo no soy científico. ¿Qué significa todo eso, Nico? Que el planeta pronto reventará. A los mineros no les va a gustar nada. ¡Para nada! Vaya, vaya. Pero sí es nada menos que el ave de Malagüero y Squiggy. ¡No vengo aquí de visita! ¡El Capitán Kid no admite las traiciones! ¿Alguien te traicionó otra vez? ¡Toxi! ¡Otra vez traicionados! Kid, ya deberías estar acostumbrado. Adelante, Nico. Malas noticias. Los sensores indican fuerte actividad sísmica. Es preciso evacuar el planeta. Solamente tenemos unas dos horas, Zachary. ¿Es todo? Pronto esta roca será historia. ¿Qué trastorno? Tal vez les interese saber que en este mismo momento, los agentes de la reina preparan un ataque devastador sobre un pueblo nuevo. Los organizaron y les dieron armas. ¡No saldremos de aquí! ¿La reina? ¿A qué hora vendrá? ¡En cualquier momento! ¡Y son muchos! ¿Qué vamos a hacer? ¿Tienen un transmisor de radio que sirva para algo? Sí, hay un teléfono en el sótano. Envía un mensaje a Beta. Necesitaremos transportes de personal urgentemente. Muy bien. Bien, mineros. Escuchen con mucha atención. Debemos evacuar el planeta. La actividad sísmica destruirá esta roca, pero la reina mandará a la banda del hoyo negro a eliminarnos a todos. Vamos a tener que pelear. Vienen contra ustedes. En eso se equivoca, ciudadano. Vienen contra todos. La reina de la corona es su enemiga y debemos unirnos contra ella. Acabo de nombrarlos mis ayudantes a todos ustedes en nombre de la Liga Planetaria. ¿A dónde crees que vas? ¡Ya hice mi buena obra del día! ¡Ahora me retiro! Necesito a todos los que puedan luchar. Aquí tienes tu placa. ¡Qué repugnante evolución de las cosas! ¡Dime al oliente! A ti también, Squiggy. Ahí vienen, resueltos a todo. ¡Kid! ¡Fuego! ¡Son un verdadero enjambre y vienen directamente hacia nosotros! ¡Atención! Reagrúpense en la calle principal. ¡Escuchen, humanoides! Soy Larry, servidor de Mogul, el brujo más feroz de la galaxia. ¡Venimos a reclamar las petroestrellas mágicas! ¡Fuera de servicio! ¡Hey! ¡Miren mis manos! ¡Soy médico de computadoras! ¿Cómo fue que lograste hacer eso? Toso me enseñó ese truco. ¡Pero soy versátil! Aquí el guardián de la galaxia ganso llamando a todos sus hijos. ¡Echémoslos del pueblo! ¡Pero no entendieron! ¡Pero no entendieron! ¡Sí! ¡Habla otra vez más fuerte! ¡Atención, humanoides y multa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No sabes cuánto gusto nos da verte. La oportunidad lo es todo. Nico, te perdiste la fiesta. Faltan los fuegos artificiales. Así es. Que empiece la evacuación. Ahora sí, amigos. ¡Dense prisa! ¡Aquí! ¿Y su explosión? ¡Ni polvo quedó! Lo siento, Roy. Yo sé que al fin habías encontrado tu mina. Y ahora lo pierdes todo. Sí, pero mira cómo nos divertimos. El universo es inmensamente grande. Debe haber otras minas. ¿Verdad, burro? Es cierto, Roy. ¡Oh, preciosa! ¡No llores más por mí! ¡Que revimos de fortuna solo para verte a ti! ¡Ay! ¡Yajua!